Hola amigos, gracias por acompañarme en este nuevo video que se los hago con mucho cariño. Hoy voy a hacer unas crepas de maicena con esa mezcla que da mucho más salgaditas y es muy fácil de conseguir. Comenzamos con los ingredientes. Para tus deliciosas crepas vamos a necesitar dos cucharaditas de mantequilla, una cucharadita de vainilla, una taza de fécula de maíz o maicena, un huevo, una taza de leche, una cucharadita de azúcar y media cucharada de canela. Para el relleno de las crepas o decoración te tengo varias opciones. Yo tengo crema chantilly, tengo unas estrellitas de colores, chocolate, jersey, nutella, plátanos, queso viladelfia y nuez en trozos. Te voy a enseñar varias opciones para que tú puedas decorar o preparar tus crepas. No es necesario que tengas todos los ingredientes con lo que tú tengas en tu refrigerador. Puedes prepararte una deliciosa crepa. Vamos a comenzar con la mezcla. Voy a poner lo que es la fécula de maíz. Y la canela con el azúcar. Primero los ingredientes secos. Vamos a poner la leche. La pieza de huevo. Las dos cucharaditas. La cucharadita de vainilla. Y las dos cucharadas de mantequilla. Vamos a revolver perfectamente hasta que no queden grumos. Como ven, la mezcla tiene que quedar líquida para que cuando hagas tu crepa te quede delgadita porque si no te queda pues como un hot cake. Lo que se busca es que quede delgadita para que puedas prepararla bien. Hay que revolver perfectamente para que no queden grumos. Si tienes tu batidora puedes hacerlo con la batidora. La p ноquilla está seguro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para que no se te pegue Vamos a prender Y vamos a esperar a que tenga una temperatura No muy caliente Pero sí una buena temperatura Solo voy a aplicar un poquito de pan De aceite de oliva para que no se me pegue Y voy a limpiarlo con una servilleta Para que no quede así como goteado Ya no tenemos nada líquido encima Voy a dar la vuelta Con mucho cuidado no se vayan a quemar Vamos a ver como está desde la parte de abajo Y cuando veamos que ya tiene así un color como doradito Ya la sacamos Una de las opciones para decorar es con Nutella Vamos a doblarla por la mitad Y le vamos a poner aquí Nutella Vamos a ponerle Vamos a ponerle queso Philadelphia Poner unas rodajitas de plátano Como te decía con los ingredientes que tengas en tu casa Tú puedes ponerle lo que te guste Así que no necesariamente tienes que tener los que yo te estoy dando Hay muchas opciones para que tú prepares tus crepas Vamos a cerrar Y ahora solamente vamos a poner un poco de chocolate Y un poquito de nuez Y un poquito de nuez Les pusimos tantita chantilly Les pusimos tantita chantilly Y por último una mentita para decoración Bueno amigos esto es todo Espero que les haya gustado el video Y no olvides también hacerlas Y espero que te queden muy ricas Como ves no es nada difícil Y yo sé que tú puedes hacerlas Muchos me han dicho que ya están aprendiendo a cocinar Aunque sea lo básico Nos vemos en nuestro próximo video Y no olvides suscribirte Hasta la próxima Bye ¡Gracias!